Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a hacer un soporte para GPS o para teléfono de muy bajo costo, o sea, casi que regalado. Obviamente esto es de combate, hay gente que hace productos muchísimo mejores como mi amigo Rolls, pero pues no está de más de mostrárselos como quedaría. Miren muchachos, este es mi soporte, hecho en casa, para mi teléfono, aquí va el estuchito. ¿Por qué terminé haciéndolo? Porque la mayoría de los que he encontrado, el soporte era inferior y yo tengo mi cargador instalado en esta zona. Entonces quería hacer uno más alto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para esto? Conseguir los materiales y hacer un molde. Entonces, para hacer este soporte, lo único que vamos a necesitar es un taco de madera, una pistola de calor, algo de arena, y un tubo de PVC o un tubo plástico para agua caliente, generalmente gordito, ¿listo? En este caso traje un metro, pero pues ya dependiendo de la forma de que ustedes vayan a adoptar, pues buscarán la cantidad necesaria. ¿Qué debemos hacer primero? Con nuestro taco de madera, buscar la forma que necesitamos. En este caso el taquito tiene que estar por dentro de los tornillos donde lo vamos a sujetar y tener la altura promedio para nuestro soporte adicional. Lo que vamos a hacer es marcarlo con un sharpie, un marcador, y hacer la forma. Ya teniendo la forma que vamos a adoptar, acá las curvitas redondeadas, lo que vamos a hacer es pasar a, con la arena, rellenar el tubo. Esto lo vamos a sujetar a la mesa y con la arena dentro del tubo vamos a empezar a darle forma con nuestra pistola de calor. Para esto, tomaremos un poco de cinta y taparemos uno de los extremos del tubo. Ahora, con calma, rellenamos la arena dentro del tubo, pero lo podemos hacer con un embudo. Lo llevamos al embudo. Y nuestro embudo está listo. Ahora, verteremos la arena dentro del tubo. Y nuestro embudo está listo. Y nuestro embudo está listo. Y listo, nuestro tubo ya está listo Ya está listo Ahora sujetaremos nuestro soporte a algo fijo A nuestra mesa en este caso Vamos a hacerle Unas perforaciones Y las seguramos a la mesa Listo Ahora lo que vamos a hacer es sujetar nuestro tubo a esta posición Con la pistola de calor darle la forma Entonces necesito una prensa Una pequeña prensa Seguramos todo este tubo Seguramos que esté bien al borde Listo Ahora calor Y ahora aplicamos calor sobre los ángulos que deseamos voltear Después de darle un ratico de calor a la primera curva Ya la tenemos Obviamente el plástico está maleable Lo que vamos a hacer Sujetarlo con otra prensa Para que se enfríe un poco ahí Y trabajar la última parte Listo Ahí estaría nuestra horqueta Volvemos a dejar que se enfríe Y ya pasamos a desocuparlo Y a cortarlo Ahora que nuestro soporte ya medianamente está seco Pues frío Húmedo no estuvo Soltamos esta prensa Y lo que vamos a hacer Es a proceder a cortar La distancia que dejamos el otro extremo Para dejarlos parejos Entonces la podemos pasar para este lado Listo Con una seguética Marcamos la distancia Y lo cortamos Recuperamos la arena Si quieren hasta lo pueden lavar Pero pues No vale la pena Ahora que debemos hacer En la moto Marcamos la altura Que lo queremos Para generar las perforaciones Y aquí Y aquí Y aquí Marcamos la altura Para hacer los huecos de los tornillos Entonces digamos en este caso Los tornillos Irían a esta altura Lo podemos dejar ahí O si lo hacemos como el mío Irían a esta altura Ahora volvemos al molde Marcamos Para cortar los excedentes Del tubo Y marcamos la altura Hasta donde pueden Llegar nuestros tornillos ¿Qué vamos a hacer? Prolongarnos Dos centímetros más Y vamos a aplanar Toda esta zona Para que no nos genere conflicto Con la cúpula Y no nos quede más Levantada En mi caso a mí no me importó Entonces al contrario Me ayudó por mi altura Entonces la dejó más elevada Pero pues a todos No nos va a gustar Lo que vamos a hacer Es aplastar esta zona Para luego proceder Abrir los huecos Para poderla atormillar En la cúpula Cortado el excedente Procederemos entonces A aplastar Con calor La parte que les mencioné Iría de aquí Hasta el final Corremos este mal Un poquito Y le damos calor Para aplastarlo ¡Suscríbete al canal! Y listo muchachos Ya teniendo los dos costados Aplastados Simplemente es ir a la moto Tomar la medida De donde queremos Los tornillos Y perforar Ahora Pues Lo pueden pintar Lo pueden forrar Le pueden colocar Termo encogible Para que quede Con textura de caucho O como hago yo Pues modo económico Y casero Lo forro en cinta negra Y ahí ya lo puedo Subir a la moto Y colocarle la prensita Para el soporte Del teléfono El soporte del GPS El que vaya a utilizar Listo muchachos Entonces así Quedaría el soporte Instalado Como les dije Este está forrado En cinta Aquí ya tiene El soporte Del teléfono El que viene normalmente Ahí sujeto Está reproduciendo Normal Y nada más muchachos Este soporte Es muy económico Lo pueden conseguir Con elementos De cualquier ferretería Y hacer ustedes mismos O si ya quieren Un producto mejorado Pues pueden hablar Con mi amigo Robles Que los realiza Sin ningún problema En metal Y con super acabados No siendo más muchachos Ya saben Una manita arriba Si les gusta el video Compártanlo a la persona Que crean que puedan necesitarlo Y nos vemos en otra ocasión ¡Gracias!